Me gustaría que me ayudaran a cantar uno de los temas que seguramente les va a llegar al corazón a igual que esta canción Este tema de Juviria, que seguramente ya está me parece hablando Échamelo por favor Que me cae el sueño en el mundo Que si no Los ojos caben Y mis planes No están saliendo Que si quiero no bailar de él Se le digo por supuesto Échamelo Más y todo es felicidad Échamelo Más y todo es felicidad ¿Cómo lo dices? Mira los amigos Ah, tu belleza en la boca No te caerán Dos seis años no me digan que yo te droga Los amigos no se me dan A las dos de la mañana Los amigos nos tiré peleando Y miré la misma gana Y tus amigos no se conocen todo el cuerpo Por eso no te quiero otra palabra No te quiero, amigos, que amigos no Amigos no, por favor Porque el Señor es la vida No se hace de mi amor Venga, se pueden pasar por todos ustedes Gracias 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 A las dos de la mañana Los amigos nos tiré peleando Y miré la misma gana Y los amigos no se conocen todo el cuerpo Por eso una vez le doy otra palabra No te quiero Amigos no, por favor Amigos no, por favor Porque los amigos no, por favor No te quiero, hus, que amigos no, por favor Amigos no, por favor Amigos no, por favor No te quiero, compañero Y los amigos no, por favor Que los amigos no se hace de mi amor ¡Gracias!